Que se te quite Ese orgullo mujer que tienes Y que se te quite Pero lo batallosa chiquitita Que se te quite Ese orgullo mujer que tienes De que te sirve Vivir entre las flores Desde hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Y no orgulloso Ni renegozos como tú Otro veces Me voy a estar contigo Cuatro veces Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Le sigo con otra y otra Yo no te pido Ni amor Ni caridad Cuatro veces Me voy a estar contigo Cuatro veces Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Le sigo con otra y otra Yo no te pido Mi amor Ni caridad Ni caridad Y sin celos Chiquititas Quedámonos cuatro meses Le sigo con otra y otra ¡Muchas a mi amor! Gracias.